¿Qué muchos artistas latinos están en la cresta de la ola? Pues ya lo sabíamos y muestra de ello es que algunos acaparan las portadas de revistas de fama, como por ejemplo J. Bobbin, que aparece con un estilo único en el Paper Magazine. También Bad Bunny en Allure, con una peculiar manicura con dominos y el título Haciendo lo que le da la gana. Y Maluma, que comparte portada con la reina del pop Madonna en Rolling Stone, unidos para conversar en el especial Músicos sobre Músicos. Sin duda, este es un ejemplo de la importancia de estos tres músicos latinos y su influencia en las nuevas generaciones a nivel mundial.